Es una alegría esta distinción, porque el nuestro es un trabajo silencioso que hacemos y bueno, siempre está bueno que te reconozcan. ¿Y que han empezado muy solas por allá hace 35 años y que ahora han encontrado el apoyo de muchísimas mujeres? Sí, en su momento cuando el CAMP se constituye, imagínate el año 1988, bueno, ya era una problemática que ni siquiera se estaba en agenda, imposible, se hablaba muy poco y bueno, el recorrido que tomamos nosotras después de los últimos años es por supuesto un reconocimiento también para nosotras que estamos hoy acá, pero para todas las compañeras que estuvieron a lo largo de los años sosteniendo y permitiendo que llegáramos a hoy. ¿En qué se trabaja hoy? El nuestro es un trabajo voluntario, nosotras tenemos guardias donde atendemos a mujeres que están sufriendo o han sufrido situaciones de violencia y la idea es un acompañamiento, un asesoramiento y sobre todo un espacio donde puedan poner en palabra esto que están viviendo. Y después también tenemos una línea telefónica, sabemos que la situación es muy compleja hoy y a veces hay mujeres que ni siquiera pueden acercarse a la institución, entonces bueno, el tema de tener un celular es una línea más de contacto, nosotras tampoco tenemos mucho dinero, tenemos nuestro tiempo y nuestro compromiso, pero eso hace que solamente tengamos dos guardias presenciales hoy y después la atención telefónica sí. ¿Son un nexo luego de una denuncia con la comisaría de la mujer? En realidad, nosotras recibimos a mujeres y a veces se hacen denuncias y a veces no. Nuestra casa está en la rea y salta, es decir, muy cerquita de la comisaría de la mujer. Hay mujeres que hacen la denuncia y otras que no porque aún no están en condiciones o no quieren. se pueden acercar a la institución para saber del tema, para saber si lo que les está pasando tiene que ver con eso. Los medios de comunicación son una gran ayuda cuando el tema es tratado seriamente y con compromiso, ¿no? Esto también lo tengo que aclarar porque muchas veces permite que alguien se dé cuenta que está sufriendo una situación de violencia, es decir, lo ve en la tele, ve algo y dice a mí me está pasando eso y estoy sufriendo violencia, violencias también, ¿no? Pues es mucho más amplio que solo la violencia física como se creía en algún momento. Entonces se acercan a la institución a veces para saber, a veces también se acercan a la institución familiares de alguien que está sufriendo violencia porque no sabe bien cómo ayudar, cómo acompañar. Otras veces desde las escuelas, desde los equipos de orientación de las escuelas, derivan a mujeres para ver qué se puede hacer, si les podemos dar una mano, pero lo primero que tienen que saber es que tienen derechos y que lo que están sufriendo es una vulneración de sus derechos, de sus derechos humanos y que también pueden hacer cosas que hay veces que no lo saben.